Sin cuernos Sin garras afiladas A pesar de ser los reyes de la sabana, los leones también se vuelven indefensos cuando se enfrentan a desafíos inesperados. Es un momento increíble cuando un león defiende ferozmente a su cachorro de un feroz animal con cuernos gravemente herido. En las praderas africanas, un león adulto rara vez es derrotado. Sin embargo, cuando nacen, los cachorros de león también se enfrentan a muchos peligros que siempre acechan a su alrededor. Las hienas y los leopardos se encuentran entre las amenazas más graves para los cachorros de león. Para las leonas, la caza no es una prioridad absoluta. Su principal preocupación es garantizar la seguridad de sus cachorros. Pero no fue fácil para esta madre. La leona descubrió que un extraño invadía su territorio y atacó a los cachorros, tratando de amenazar. Además, los leones machos también son extremadamente peligrosos para los cachorros de león. Al darse cuenta de que su hijo está amenazado, las leonas están dispuestas a arriesgar sus vidas para luchar y proteger a sus cachorros de cualquier animal. En otro lugar, una leona se esconde a salvo con sus cachorros, donde los depredadores nunca los encontrarán. Después de tres meses, llevan a las crías a una nueva madriguera para evitar que el olor de los cachorros atraiga a sus presas. Ahora, la leona ha descubierto una amenaza, la hiena. El peor enemigo del león es invadir su territorio. Han venido a buscar venganza por su cachorro perdido. Esta madre tiene que deshacerse del cachorro de hiena antes de que pueda olerlo. Se produce una persecución. Escondido entre la hierba alta, el cachorro de león está a salvo. El pequeño león quedó gravemente herido en la cola, débil e incapaz de moverse. Las hienas se acercaron con caras pícaras, acercándose constantemente al gran felino. Quizás pensaron que este era el momento perfecto para buscar venganza contra el león. ¿Sobrevivirá el pequeño león a esta terrible experiencia? El gran león macho compite con los cachorros por la comida. Sin embargo, se aprende una lección. Nunca interfieras con la comida de un león macho. Además, las caurías de perros salvajes también son una amenaza para los cachorros de león. Los leones adultos luchan contra perros salvajes para proteger a sus cachorros. León vs Búfalo Hay muy pocos animales capaces de enfrentarse al rey de la selva. Pero ser rey no significa ser el más fuerte. De hecho, hay muchos animales que todavía pueden vencer a un león. Para cazar presas adultas como cebras, jirafas, elefantes, hipopótamos y especialmente búfalos, los leones deben cazar en grupos. Por lo general, la leona tomará la iniciativa en cada batalla. Sin embargo, estos búfalos salvajes no son presas fáciles. Ahora el cazador está siendo perseguido. Los búfalos salvajes africanos son especialmente peligrosos porque tienen cuernos afilados y son peligrosos en el mundo animal. La leona debe tener estrategia, fuerza y una confianza para elegir el objetivo más fácil. Intentaron atacar a un búfalo joven de la manada. Con superior número y fuerza, la manada de búfalos aterroriza a las leonas. Afortunadamente, ninguno se convirtió en comida para la familia de los grandes felinos. Aunque el búfalo salvaje es grande y robusto, este animal sigue siendo una de las presas favoritas del león. Búfalo le da la vuelta a la situación. Pueden defenderse e incluso se sabe que han cazado leones. Sin embargo, un búfalo adulto por sí solo sigue siendo muy peligroso. Aparte de eso, las crías del león podrían enfrentarse a riesgos depredadores o animales más grandes. La madre leona parece desconfiar del búfalo salvaje adulto. Unas madres inteligentes intentan distraer al feroz gigante. FRACASADO Los cachorros de león fueron perseguidos. Huyeron con miedo. FRACASADO Uno versus diez. La madre leona está enseñando a sus cachorros a cazar. Sin embargo, si se trata de un búfalo salvaje adulto, el orgullo no es rival. Atacando a las crías de búfalo. Atacando a las crías de búfalo. Sin embargo, los leones también tienen cachorros. Y no tienen idea de lo que los están vigilando. Cuando la madre leona se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. La furia del búfalo salvaje adulto se desata sobre los leoncillos. Las leonas hicieron todo lo posible para distraer a la agresiva manada de búfalos. Al final, los cachorros de león, supervivientes, aprendieron una valiosa lección. Mantenerse alejados de los búfalos adultos. Un joven león resultó herido tras escapar de una pelea con un búfalo salvaje adulto. Ahora está paralizado en la mitad de su cuerpo. Sus posibilidades de supervivencia son muy escasas. La batalla más feroz es siempre la batalla entre carnívoros y herbívoros. El búfalo salvaje es fuerte y peligroso. Pero cuando se enfrenta a un orgullo hambriento, no es rival. Aunque el búfalo salvaje es grande y robusto, este animal sigue siendo una de las presas favoritas del león. Búfalo le da la vuelta a la situación. Pueden defenderse e incluso se sabe que han cazado leones. Sin embargo, un búfalo adulto por sí solo sigue siendo muy peligroso. Para los leones, los búfalos salvajes son presas formidables. Los búfalos salvajes tienen cuernos afilados y piel gruesa que los ayudan a protegerse de los depredadores. Cuando un búfalo adulto se enoja, puede dominar a un león con sus afilados cuernos. Quizás este esfuerzo de caza fuera demasiado complicado para una familia de leones. La manada de búfalos estaba enojada ante la amenaza del león. Los herbívoros inteligentes saben cuándo atacar. ¡Entrega tu presa! La leona sabía que no podía arriesgar su vida. La estrategia de león para cazar búfalos salvajes es acercarse a su presa, escondiéndose en la hierba alta. Luego, separaron a un búfalo viejo de la manada. Sin embargo, para derrotar a esta formidable presa, el león todavía usó casi todo su orgullo para derribar al búfalo al suelo. Para derrotar con éxito a su presa, el león atacará el hocico del búfalo, provocando que éste se asfixie. León vs Leopardo Aunque los leones no son conocidos por sus habilidades para trepar, cuando es necesario, aún pueden trepar a los árboles para evitar a los depredadores, o incluso robar comida de otros cazadores, especialmente leopardos. El olor a cadáveres podridos Los leones localizan rápidamente comida escondida, utilizando su agudo sentido del olfato. Subió al árbol Siguió una feroz batalla. La rama se rompió y el leopardo y el león cayeron directamente al suelo. Observar presas del leopardo en los árboles Mientras el leopardo estaba ausente, el león macho trepó rápidamente al árbol para robar su presa. Amenazado por el león, el leopardo perdió la presa que acababa de cazar. Subió a lo alto para observar a dos leones peleando por comida. Esta vez, es posible que el leopardo se haya ido con las manos vacías. El leopardo disfruta tranquilamente de su comida. De repente, apareció un león macho que intentó llevar comida más alto, dejando impotente al rey de las estepas. Quizás, podría simplemente quedarse debajo y recoger la carne restante. Ser despojado de presas muchas veces El leopardo aprovechó la oportunidad cuando la leona salió de su guarida. Eligió secuestrar al cachorro de león como forma de venganza. En constante búsqueda de presas, el leopardo acaba de descubrir un cachorro de león. Rápidamente, secuestró al cachorro de león para vengarse. Cuando la madre leona se dio cuenta de que su cachorro había desaparecido, ya era demasiado tarde. León vs Babuino Los babuinos rara vez aparecen en la lista de presas de los leones. Pero un estómago vacío puede hacer que el gran felino tome medidas audaces. Su única oportunidad de encontrar comida es un babuino solitario y desprevenido. Solo toma un minuto. La leona atrapa babuinos con sus afilados dientes. Un snack para la leona hambrienta. Jóvenes guerreros inexpertos en la caza. Aunque tiene garras afiladas, los leones no saben trepar. También pueden ser malos cazadores. Los babuinos contraatacan y utilizan armas químicas modernas para repeler a los depredadores. Quizás esta vez el león haya aprendido una lección. No subestimes al babuino. Debido a que las fuentes de alimentos son cada vez más escasas, los leones suelen trepar a los árboles para cazar babuinos. Uno de ellos trepó audazmente a la copa de un árbol alto para atrapar un babuino. Con este esfuerzo, ¿podrán atrapar al babuino? Después de derrotar al babuino, este gran felino intenta encontrar una manera de comerse a su presa. Es común que los babuinos roben las crías de animales, incluidos leones y leopardos. Después, comerlos es muy típico. Sin embargo, cuida al cachorro de león como si fuera suyo. Pero el destino del cachorro de león fue inevitable debido a la deshidratación y el agotamiento. Aquí, nos enorgullece presentar a nuestro talentoso equipo. Detrás de cada video cautivador se encuentra nuestro grupo. Escritor de contenidos, pasión y conocimiento. Apasionado y lleno de amor por el mundo animal. Nuestro escritor de contenidos te brindará información emocionante y precisa sobre las peleas intensas. Editor, elegancia y profesionalismo. Nuestro editor no solo es un experto en la edición de videos, sino también un artista técnico. Asegurando que tendrás una experiencia de visualización suave y atractiva. Sobre el canal de peleas de animales. Somos un lugar de intercambio y compartimos la pasión por las peleas de animales. Únete a nosotros para explorar peleas intensas y conmovedoras historias del mundo animal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!